Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana ¡Viva México! Una troca salió de Durango Una troca salió de Durango Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana ¡Viva México! ¡Viva México! Una troca salió de Durango Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana ¡Viva México! ¡Viva México!